¡Donde es la agua bendita, madura la corbera, dentro de la caracola, que paría en el barrio! Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos a DPS Televisión, a España y el mundo, una jornada más en las fiestas patronales 2013 de San Juan Bautista. Hoy estamos aquí de nuevo en la Casa Luján porque, como les decía ayer, abrimos la gran mesa de debate con Pedro Luis Pérez de Paz, que es catedrático de botánica y biólogo por la Universidad de La Laguna. Con él hablaremos de muchas cosas, sobre todo de la economía española, de cómo se sitúa. Y eso todo hay en relación con la agricultura, la ganadería, la pesca y todas las proporciones que abarcan el sector primario. Luego le haremos la entrevista, estaremos con él durante el programa y, como no, le daremos la tarjeta de DPS Televisión correspondiente para que nos recuerde para siempre. Bueno, pues, ahora mismo está a punto de empezar esta conferencia, así que, cuando ustedes quieran, comenzamos. Así que, les dejo ya porque no podemos entretenernos mucho. Buenas tardes, yo lo primero de nada, yo creo que solo es momento para agradecerle a don Pedro que se haya prestado a participar con esta charla, coloquio, con este momento que no vamos a poder tener el privilegio de compartir con él. No estuvo a su recita tan cercano, lo voy a agradecer, es un municipio libre como este. Y esperar que todos disfruten de este momento. Disculpar al señor Alcalde porque llegará, pero llegará dentro de un ratito, llegará. Entonces, nada, agradecer a don Nicanor Guerra, que está aquí, siempre su amor por el pueblo, porque... Sí, a través de él es la persona que es imposible que don Pedro está aquí esta tarde, él se ha movido a la universidad, lo ha buscado, a poner, la verdad es que es una persona bastante colaboradora con su pueblo, y entonces, en nombre del ayuntamiento y del municipio, que te damos las gracias, no pierde la costumbre. Y la verdad es que esto puede ser peligroso. Bueno, lo que voy a hacer, voy a poner el reloj delante, porque yo le dije a Roberto y a Nicanor, mira, podemos estar hablando desde minutos, cuarto de hora, media hora, una hora, y ya más no, más no, porque empezarán ustedes a hacer cinco minutos de notación, no, eso no, todo se va a hacer, empezarán a removerse. Yo tenía en principio preparado unas palabras para agradecerle a mi hermano la preocupación que él ha tenido, su afecto, su amistad, y muchas cosas más. Él me dijo, el otro día nos encontramos en Corpus, cuando Boretti acaba de decir que es un municipio humilde, es un municipio humilde, y en lo pequeño estamos grandes, y se puede ser pequeño, y esto está lleno de historias, y realmente, bueno, pues, el ver la enciclopedia Álvarez, del segundo grado, en el primero, segundo y tercer grado, yo lo estaba mirando, y estoy reviviendo los cuentos, con esa enciclopedia, los cuentos parecidos, y como derive en mi intervención hacia los recuerdos, pues, es imposible que no hablemos nada del medio ambiente, tampoco, tampoco, no sería nada. Pero, cuando estuvimos, hace, bueno, una semana, más o menos hablando de, para cerrar el pueblo de la misión, que no es para la misión, para mí, se lo decía Boretti otro día, mi calor no sabe, además, venir a La Palma es una satisfacción, no he llegado nunca a romper el hilo umbilical con La Palma, por razones familiares, por razones personales, por razones de convicción, además, y o por una u otra razón rara, en el mes que no vengo a La Palma, díganlo lo que decía el otro día, yo siempre recuerdo una charla que tuviste, que rememoraste, el que cuando llegabas al aeropuerto y mirabas la montaña de la Breña, la montaña de las Toscas, el roque de mi pión, en fin, te emocionaba, sigue siendo así. No consigo bajarme del avión ni subirme en el avión sin dar un prestazo. Y a todo aquello que es la tierra donde yo nací y que he dicho muchas veces que probablemente me dan, por ahí me tapan los ojos, en fin, me dan vuelta medio mundo y me sueltan ahí con los ojos tapados y probablemente huele la amanecida de la bajita, la amanecida de la caleta del pago que quedó secultada por la pista del aeropuerto que fue donde yo aprendí a nadar. Era un tonto hibio grito del cual estaba hablando ahora precisamente, que era el que nos enseñó. Él nos enseñó nadar y su mujer de la Esplaza mantuvo un signo de él y escribir. O sea que tenemos un profundo débito con él, con los maestros. La figura de los maestros en general merecen todo el reconocimiento del mundo. Y gobernar significa priorizar y tomar decisiones. Unas veces sea cierta y otras veces se equivoca, pero hay que priorizar. Y recuerdo que en uno de esos cursos, que fue donde yo conocía a Don Mikanó, fue la primera vez, él seguramente no se acuerda de eso. Pero yo me acuerdo que le estuvo por ahí en un curso. Y bueno, intervino en un par de ocasiones. Yo estaba de director del curso, por lo tanto presentaba a los distintos conferenciantes, pero además di una charla. Y en una charla hablé de aspectos ambientales también y de las plataneras y del papel de la platanera y de la agricultura en esta comarca en la que estamos. Y bueno, me hizo unas observaciones muy interesantes. Y yo desde el primer momento me di, bueno, este sabe. Este sabe. Al final, eso tú no te vas a acordar, Don Mikanó, al final hicimos, había que hacer un examen. Había que hacer un examen. Bueno, examen de estilotees, con preguntitas cortas y tal. Mezcla de verdad y de par y pe, porque había que ponerle una nota y aquí había que darle una cierta seriedad. Y recuerdo que puse una serie de preguntas. Y en tres o cuatro preguntas preguntaba algo, preguntaba algo, por qué, bueno, por qué la montaña de San Magalho es la más alta de Punta Llana. Había varios por qué y lo escribí mal en el examen, lo pregunté mal, lo escribí todo junto y sin ti. Bueno, pues, el examen se hizo y cuando terminó me vino a entregar el examen. Y me dijo, sin ir al profesor, esta es lo primero que hay que hacer para esa mitad y aprender a vivir. ¡Ay, fielos! Hombre. Hombre. Hombre, ya, ya, ahora, vamos a hablar, cuando termine el examen, espere fuerte, vamos a hablar. Y estuvimos hablando un rato, porque sentí en cuenta que era una persona interesante y que era una persona interesante es culta. Culta. Y eso es de un valor increíble, porque yo estoy convencido de que la educación, la enseñanza, con cosas distintas, pero la enseñanza sobre todo lo estamos llevando al menos, claro, es obligado por la especialización pero lo estamos llevando a saber cada vez más de menos y estamos formando auténticos, realmente yo una vez que terminé de hablar con con Beret y con Nicanor entré, que es una de las mías que tengo para mantenerme informado, a lo mejor para ser bien informado pero entro raro es el día que yo no entro en la Purón, que es un periódico digital y que a mí me sirve para enterarme de las cosas que suceden aquí en la Palma, cuando tiene la visión, que tiene todo medio informativo pero entro y encima escribo con la tía frecuencia escribo comentarios escribí por cierto uno sobre la fiesta de San Juan, esta mañana solamente estaba mi comentario solamente yo evidentemente lo escribí normalmente en apoyo o escribí lo hacía sobre San Antonio del Monte o escribo sobre el puerco sobre el puerco un mar pues procuro procuro estimular la participación a veces me llevo a los millones de orejas que me llevo en todo el pueblo evidentemente pero el hecho de que esté conectado y casi dependiente de la Purón bueno pues desde hace 15 días por ahí aparece nada más aquí en la Purón aparece el programa en primera página de las listas de San Juan además cuando uno pasea al ratón por la pantalla bueno bueno tiene programa pica allí y salga el programa y bueno ya que sabe que está en el pdf imprimí imprimir las palabras tanto del alcalde como del paro bien veo que aquí en San Juan de Punta Llana todo gira en torno a porque es a la fuente fuente de vida para la humanidad dice el señor alcalde y fuente de vida y fuente de fe dice el paro que me tuve que ir a la bibliografía y al visionario y a la amistad de una persona enterada de estas cosas para saber lo que era p-b-l-o punto lo que pone Julián Andrés las caras de Acosta con p-b-l-o punto y me tuve que ser porque no me ponía pura parro y me hizo pensado que será esto esta mañana llamo a a Octavio Rodríguez Delgado cronista de de Candelarca la Villa Mariana que es compañero de departamento y cronista además también de la de la Villa de Huimar y me dijo presbítero 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 sí es verdad presbítero exactamente y dice presbítero que es lo mismo que sacerdote presbítero es sacerdote y hay en la carrera hay su diácono 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 está habilitado para ejercer determinados digamos practicar los andamentos entre otros a a mí iba a decir a mí a nuestro matrimonio a Che y a mí nos casó como he dicho a don Blas y don Blas pues no me da igual después le dije a Dios en la cruz de los dos de la partida aquello es para los tarasaste y para las vacas para los loros lo fallan los mil no porque además es inóspito es inóspito se van a equivocar van a destrozar todo aquello para que sea un fracaso como creo que es un fracaso lo de los primordiales es un error es un terror no es el sitio a pesar de que todavía hace dos o tres años casi se queman vivos y quieren meter esto ahí pero Dios mía bueno escrito está habrá que buscar otro sitio habrá que pero no se hay obsequaciones por los dos lados hay obsequaciones a los ecologistas como en el nombre de los campos de todos los hombres de la madre que los traba los hombres oiga y sí es una cosa terrible nada nada hay que tensione tanto la sociedad al menos aparentemente al menos a nivel de comentarios en los logros como los campos de poder y yo digo y no se ha hecho ningún no se ha un huevo no se ha dado una tierra y estamos ahí con ese follón eso es la parte bueno eso es la parte en fin que yo creo que la comarca es posible que hay que ir por ahí que hay que sumar y yo ya me callo y no les digo más hemos estado bueno he estado una hora y veinticinco minutos ahora de bien que yo me emocionaba con estas cosas pero era realmente que ustedes han sido sumamente digamos correctos oiga y pacientes escuchando a pesar de estar sentado en los bancos porque yo mismo con un sitio de no me cojines bueno gracias gracias Pedro bueno ahora ya pasamos a la entrevista bueno nos tenemos que ir que si 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 bueno no 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 pero si lo sé no lo sé ya más que eso decía por el tiempo otro día eso de ser mi calor yo sé que están con veinte cosas que tú eres la fiesta de cuerpo yo sé cómo son estas cosas yo he encantado pues nada pues muchas gracias por por esta charla en el bueno en lo que es un entorno yo creo que maravilloso y ya disfrutábamos con la de Doña Lala sobre sobre la escuela de hace un tiempo en este marco creo que incomparable de la Casa Luján en sí y en particular de de esta escuela que el colectivo Reyes ha bueno ha puesto aquí y y nada echar la marca dentro de la fiesta de San Juan en 2013 agradecer esa charla esa don Nicanor que así como me gusta don Nicanor a donde podemos llegar y y bueno y en nombre del Ayuntamiento de Punta Llanas pues pequeño detalle consejo de de bueno de un artesano de de aquí de de nuestro de nuestro municipio la vice salio que el hombre pues hace bolígrafos con distintos siete de madrones en distintas madres la verdad es que es un regalo bonito la gente así que nos que nos visita un regalo bonito de algo hecho aquí en el municipio por un artesano en nuestro municipio de Punta Llanas no es más pues ese ese vencimiento y hasta la próxima gracias son estos detalles lo que merece la pena realmente estar aquí pero sobre todo es la presencia de ustedes es la presencia del cariño hay unos que conozco a Eduardo hace mucho tiempo a Micanor a Dore que la conocí el otro día y me había hecho una idea de que era una persona inquieta por la cultura eso se nota a este señor yo vi y digo pues te conozco de algo no hemos visto en alguna cosa no hemos visto estuvimos sentados en el año pasado en la entrega de las medallas de Canarias en el Paraní de las Palmas a ver se le dieron el premio a Silva y a mil breves si yo entré como soy yo entré yo entré yo estaba así que no podía volver una persona importante bueno pues ya lo estáis viendo es un honor para mí presentar a Don Pedro Luis Pérez de Paz catedrático en la Universidad de La Laguna concretamente de Botánica muy buenas noches buenas noches el honor es para mí estar en este marco y lo digo casi emocionado con ese mapa de España con las antiguas regiones y provincias en estos bancos en esta mesa con la enciclopedia Álvarez sobre la misma en esa silla donde estuvieron sentados los maestros que me precedieron y que tanto me enseñaron hice un canto hice un canto y lo reitero ahora aquí en estas imágenes a la figura del maestro resalté lo que es la vida rural lo que es la solidaridad el trabajo en el campo hice un esfuerzo por superar el marco del municipio y enmarcarlo en la comarca que hemos llamado del nordeste insular en el que se compromete territorio de los municipios de Barlovento los sauces y por supuesto Punta Llana y es un honor hacerlo además de este marco tan noble en el marco de las fiestas de San Juan Bautista el patrón de Punta Llana en una fiesta que yo recuerdo desde la infancia porque a Punta Llana se venía a las fiestas de San Juan y a la fiesta de Santa Lucía luego recuerdo más tarde la fiesta de San Juan Bautista más allá en la que yo creo que ya pertenece a los sauces a la comarca de los sauces San Juan San Juan Bautista que está en la Galga no en la Galga los Galguitos los Galguitos que también están de fiestas exactamente y yo decía que esta comarca empieza pues tan pronto desde que uno se asoma a Tenagua sigue hasta que se asoma al Mirador de las Toscas es una comarca que se beneficia de un clima se beneficia de una idiosincrasia y se beneficia de un agente porque si algo he querido resaltar dentro del marco del medio ambiente es que el medio ambiente no es solamente la naturaleza es la gente que participa de esa naturaleza la gente que está aquí día a día y la gente que la sostiene que vive por y para ella nada más y eso y claro que decías tú que el medio ambiente no es solo esa naturaleza sino también la cultura con esa de mensaje nos hemos quedado bueno pues directamente no le he preguntado nada él me lo ha relatado todo y resumido pues bueno Pedro Luis Pérez de Paz un honor para mí estar aquí contigo y conocerte en persona que lo estaba deseando para las fiestas de este 2013 un placer y la satisfacción es mutua te lo digo muy sinceramente te felicito por esta labor te felicito a ti felicito al ayuntamiento de Punta Llana y felicito además a la consejada de cultura a Goretti que me ha atendido desde el primer momento y que ha sido la que realmente junto con el amigo Nicanor ha promovido el que estuviéramos aquí esta tarde pasando un ratito con los amigos y con los vecinos de Punta Llana bueno pues con Pedro Luis de Pérez de Paz terminamos aquí nuestro primer programa que nos queda más y ahora vamos a pasar al tercer programa al de la noche joven les espero en unos segundos adiós gracias